¡Hey! ¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo están? Aquí les traigo un nuevo video Video medio rarito, 50 cosas sobre mí Lo quise hacer Primero porque me lo recomendó mi hermano Me dijo, ¿sabes qué? Hazlo, yo creo que va a estar padre Y pues Quiero hacerle caso a mi hermanito Y segunda porque Pues para que conozcan un poco sobre mí Y platicarles un poquito De mi vida, de mis gustos y todo eso Así que pues, vamos con el video Tengo dos nombres diferentes En México Yo soy Brian Segura Ozuna Segura es el apellido de mi papá Y en Estados Unidos Solo soy Brian Ozuna Tengo el apellido de mi mamá Por eso es que en todos mis uniformes Solo dice Ozuna Porque tengo diferentes apellidos en México Que en Estados Unidos Nací el 19 de octubre de 1995 Tengo 24 años Tengo solo un hermano Manuel Segura Yo le digo Manuelito Bueno, todo el mundo le dice Manuelito Me fascinan los autos y las motos Es lo que más me gusta Bueno, y los caballos también Pero de vehículos de motor Es lo que más me gusta Las motos y los carros Tengo 12 tatuajes 12 o 13, creo Tengo muchos tatuajes Y pues pienso hacerme muchos más Me quité un tatuaje Para entrar a los Marines Ya les platicé en el primer video Aquí está la cicatriz Me la tuve que quitar para entrar Estoy casado Aunque soy un militar de los Estados Unidos No soy fanático de las armas Tengo muchos compañeros míos que les fascinan las armas Todo el día están viendo videos de armas De pistolas O compran pistolas Porque acá en Estados Unidos Pues sí es legal tener armas en tu casa Y todo eso Y yo no, no No me interesa tener armas La verdad que no me gusta ni disparar Soy muy bueno Porque tenemos que calificar con rifles Y soy muy bueno Pero no me gusta Nunca había estado lejos de mi familia Siempre, desde que crecí Siempre estuve O vivía con mi mamá O con mi papá O con mi tía Maribel O con mi tía Patty Siempre estuve con mi familia Hasta ahora que estoy acá Es la primera vez en mi vida que estoy solo Bueno, ya no solo porque estoy casado Pero pues lejos de mi mamá Lejos de toda mi familia Nací en Arizona Crecí en Sonora Y ahora vivo en California No me gustan los narco corridos Me fascina la banda Me fascina las rancheras Todo eso Pero los narco corridos que hablan de que Te voy a matar Y que tengo dinero Y que droga Nah, no me gusta Mi color favorito es el azul No tengo hijos Y no planeo tener todavía En un buen tiempo Mi serie favorita de Estados Unidos Es Malcom el del Medio Y de México La familia Peluche Una familia de 10 Y vecinos Cualquiera de esas tres Las voy a estar viendo todo el día Mi película favorita es En busca de la felicidad Siempre lloro con esa película Soy super, super, super fanático del básquetbol Jugaba a básquetbol Desde que estaba en la primaria Soy super fanático del básquetbol Nunca terminé la universidad Así es Me quedé como en Cuarto semestre Algo así Pero hice como Ocho semestres Pero nunca pasé el cuarto Bien raro Nunca terminé la universidad Mi mejor amigo se llama Caco Bueno, se llama Juan Carlos Todos le dicen Caco Y me tatué su apodo Aquí Mi comida favorita son las enchiladas verdes Me fascina Puedo comer enchiladas verdes Todos los días Siempre que voy a un restaurante mexicano Es lo único que pido Enchiladas verdes A los 20 años Se me quemó un carro No sé cómo pasó No fue una falla del motor Ni nada Yo iba manejando con mi esposa ahora Y de repente empezó a salir el lumbre De un foco Y en menos de un minuto El carro ya estaba totalmente quemado Era un Honda Civic Medio viejillo Pero estaba chido No me gusta correr Odio correr Y lo peor es que en mi trabajo Todos los días corro Todos los días entrenamos en la mañana Y siempre es correr Correr, correr Y lo odio Lo odio A los 17 años Concursé en físico-culturismo Cuando estaba mamá murillo Estaba bien clavado Con el gimnasio Y que el proteína Así Comer bien Y tenía como 17 Cuando concursé Y no me fue mal Que como en sexto lugar Se me dio una medalla No sé dónde está Creo que se quedó en mi casa En Guaymas Pero pues sí Era mamadillo Y ahí está Se fue todo Uso lentes A veces los uso Cuando grabo videos Así porque pues Se me va Pero uso lentes Especialmente cuando uso La computadora Si no me gusta Manejar O andar en la calle Con lentes Pero pues uso lentes Cuando tenía Como 16 o 15 años Tenía un piercing En la lengua Era medio locosión Y pues me puso no Mi primer borrachera Fue con mi papá Yo tenía 18 años Los acababa de cumplir Y recorrí todo Guaymas con mi papá Nos fuimos al casino Luego a comer Luego al froggies Y en el froggies Se me borró el tapete Fue mi primera borrachera Y la más perrona No me gustan los licores Del Bucanas Y vodka Y todo eso Por más caro que sea No me gustan Me gusta solo la cerveza Y de vez en cuando El tequila Pero así como que De vez en cuando Mi restaurante favorito Es el Donay Y mi primer trabajo Fue en el Donay El Donay Para los que no sean de Guaymas Es una taquería Muy grande Muy famosa Tiene muchos años Desde que tengo Su razón Creo que tiene más de 40 años O 50 años Algo así Y pues la taquería Es de mis tíos Y Ese fue mi primer trabajo Yo empecé a trabajar Ahí cuando yo tenía Como 15 años Creo más o menos Y me salí como Cuando tenía 19 Algo así Antes de ser Marine Mi primer trabajo Acá en Estados Unidos Era un McDonald's Un McDonald's Y Pues sí Trabajaron en McDonald's Era cajero nomás No hacía hamburguesa Ni nada Mi cereal favorito Es el Lucky Charm No sé si lo conocen Es uno que No Cereales de sitios Bien malos Pero que viene como Con bombones de colores Ese Mi favorito No me gusta la media crema La odio La detesto No sé No me la puedo comer Con nada Ni con tostadas Ni nada No me gusta la media crema Si la mezclas Así por ejemplo Con chipotle Cosas así Así sí Pero así de que Gente que agarra No sé una gordita Le pone que Media crema Y se la come No Guácala Me encantan Los caballos Y los ranchos A mí me gusta Vestirme mucho De vaquero La familia de mi mamá Es más Ranchera Vienen de rancho Así La familia de papá No Y yo Me fascina Vestirme de vaquero Me gustan mucho Los ranchos Es mi Es mi meta Y mi sueño Y un día Poder yo Construir mi propio ranch Tener mis propios animales Y todo eso Me gusta mucho cantar Aunque canto bien feo Uno dicen que canto bonito Otros que no Pero la verdad es que Me gusta mucho cantar Me gusta mucho cocinar Me encanta cocinar En especial Si es carne Me fascina No soy tan fanático De hacer Comidas así Caseras De que las que te hace Tu mamá Que una sopa Me gusta mucho cocinar Carne Asar carne En especial Me dan miedo Las alturas Me dan un chorro De miedo Por ejemplo No me da miedo Subirme un avión O cosas así Pero De que estás a una altura Y te asoma A acá No Me da mucho miedo Le tengo mucho miedo A los cien pies Las arañas Más o menos No soy muy miedoso En cuanto a animales Y eso Pero si veo un cien pies Es como que me da cosas Veo tantas patas Y no sé Siento que la traigo así No sé Me da mucho miedo Mi animal favorito Bueno Tengo dos Es el caballo Y el gorila Y el tigre también Y pues tengo tatuado Un gorila Y un tigre No me da falta Un caballo Mi superhéroe favorito Es Batman Desde toda la vida Me gustan mucho Las novelas Y las películas románticas Cuando estaba más chico Me la llevaba con mi mamá Viendo las novelas O yo por mi cuenta Veía que amor en custodia Y Teresa Y todo eso Me clavaba mucho Con las novelas Soy muy friolento Siempre Siempre Aunque no haga mucho frío Se me enchina la piel Y me da mucho frío Odio lavar trastes Lo detesto Lo detesto Siempre Puedo hacer todo Puedo limpiar Puedo cocinar Lo que sea Pero lavar trastes Lo detesto Desde que tengo uso de razón Yo crecí Con Tres amigos Kenan Pablo El caco Y el caco Y ellos siempre han sido Como mis hermanos O sea Yo los considero Como mis hermanos Y su mamá Igual la considero Como mi mamá La María siempre Yo siempre estuve Metido en esa casa Ella siempre me trató Como uno más De la familia Y a toda su familia Le temo mucho 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 Cariño Siempre quise ser Víos para YouTube Pero me daba Vergüenza No sé por qué Pero no sé Como que siempre Tenía esa espinita De que quería hacerlo Quería compartir algo Pero no tenía Nada interesante En mi vida Y ahora que entre los marines Dije pues Lo voy a hacer Total A lo mejor A alguien le gusta Y he visto que pues Hay mucha gente Que le interesa Y por eso es que Sigui haciendo más videos Mi esposa Es la que me ayuda A editar Y grabar los videos Siempre es la que Normalmente me da las ideas O me dice Hace eso O pon la cámara acá Y ella normalmente Los edita Y yo soy Una papa para eso Cuando me casé Con mi esposa Traía puesto unos tenis Jordan Fue una historia Muy rara Fue una boda express Nos casamos así Literal una ventana Luego les cuento Todo eso Cuando entré a Bootcamp Me di cuenta De que Soy muy llorón En Bootcamp Lloraba todos los días Todos los días En especial Por mi familia Y por todo Hasta cuando me gritaban Cuando se iban Me quedo así ¿Por qué me gritan? No sé Soy bien llorón Mi sueño es poder comprar Una Ford Raptor Ese es el carro De mis sueños Obviamente Me gustan que Lamborghinis Ferraris Pero así de que Poniendo los pies En la tierra Si me dieran un carro Yo elegiría una Ford Raptor Me encantan los Boschers Nunca he tenido uno Tengo el amigo Que les dije Pablo Él tiene uno Como del 69 Uno azul Y me fascinan los Boschers Nomás que nunca he tenido uno Pues nunca he tenido Así el dinero Como para darme El lujo De tener un carro extra Y un Boschers No he podido Todavía A todo le pongo salsa Me fascina La salsa casera Especialmente La que hace mi mamá A todo Se lo pongo Y por último Ya no sé Ni qué número voy Pero anoté mucho Soy muy pedorro Todo el día Me estoy pedorreando Todo el santo día Y gedeondo Me imagino Y eso fue todo Mi gente Espero que les haya gustado Espero que A lo mejor Se hayan reído Espero que Los haya entretenido Un rato Estas son algunas Cositas mías Si les gustaría Que haga otro video Igual Platicando más cosas O platicando Alguna historia En general Pues ahí irá Escribanlo en los comentarios Y También podría hacer Una recopilación De todas las preguntas Que me han hecho Porque tengo muchas preguntas Y responder preguntas Así que si quieren Que les conteste una pregunta Nomás póngala Y Voy a hacer un video Sobre eso Y Espero que Se hayan divertido Un ratillo de perdida Y Nos vemos en la próxima Ay Suscribanse Ahí donde dice Suscribirse Pícale nomás No te cuesta nada Y pues Nos vemos a la otra Fierro